Al parecer, el actual alcalde del municipio de Urítica, Carlos Mario Varela Ramírez, colaboraba con la banda criminal Clan Úsuga en la zona, retrasando procesos especialmente en contra de la minería ilegal. Existen esos elementos que demuestran la participación directa del alcalde en omitir o retardar o no ejecutar aquellas acciones que como alcalde debía emprender en la lucha contra el crimen que se estaba presentando en este municipio. Con el mandatario fue detenido un hombre conocido con el alias de Piedra, quien según las autoridades, mediante la minería ilegal financiaba la estructura ilegal. Coordinaba todas las acciones de criminalidad, de extorsión y otros delitos que se cometieron allí en el municipio en el tema de la minería criminal. En los operativos que también se desarrollaron en Medellín, Remedios, Burítica y San Jerónimo, se incautaron computadores, memorias USB, cuatro agendas y varias armas de fuego.